Anime Fantasy tiene una cantidad ridícula de unidades míticas que se ven súper bien y en este vídeo vamos a estar haciendo un Nubapro. ¡Halo! Yo soy Eloy, bienvenidos hermosos. Para iniciar estaba subiendo un poquito a nivel 5 porque hay varios códigos que solo se pueden canjear a partir de nivel 5. Entonces, me puse a jugar un poquito, creo que pasé la primera parte de la campaña del modo historia. Entonces conseguí nivel 5 y ahora sí vamos a poder canjear un par de códigos para ver si podemos conseguir alguna unidad mítica. Uno de los códigos es Discord 50k, aquí debería de funcionar, listo, me dio 1000 gemas y 5 tokens para rolear estadísticas. Que esos obviamente los vamos a guardar hasta que tengamos una unidad que valga un poquito la pena. El otro código que encontramos es SorryForShutdown2, lo vamos a reclamar en este instante, 2000 gemas y otros tokens para rolear. Perfecto, entonces vamos a probar un poquito de suerte. No sé si este banner es bueno, honestamente quiero a Ace simplemente por ser Ace. Y honestamente quiero conseguir todos los míticos, ¿por qué? Porque me gusta coleccionar, entonces vamos a ver que nos salen estos primeros 10 roles. A ver si podemos conseguir algo que sea decente. Ok, de primera unidad nos tocó, ¿cómo se llama este personaje Lee? Ay, Dios mío, lo olvidé y soy fan de Naruto. Bueno, creo que es Rock Lee, sí es cierto. Rock Grey es épico, perfecto. Tengo dos épicos más que la verdad funcionan muy bien, pero si nos puede conseguir algún mítico, yo más que feliz. Vamos a ver, Sanjo. Nos sale un... Uy, este es bueno, ¿no? Es más raro que único que... Ok, ok, perfecto, mi primera unidad color naranjita. Muy bien, nos salió Pain. Uy, segundo, y es Kizaru. Yo no soy fan de Kizaru. Dentro de todos los almirantes, Kizaru creo que es mi favorito, pero... Tengo más personajes que me agradan bastantito más de One Piece. Vamos a ver qué nos puede salir después de esas gemas que acabo de gastar que... No me salió nada mítico, pero tampoco me voy triste ya que conseguí dos unidades legendarias. Entonces, al no tener nada, pues me parece perfecto. Nos salió Sasuke. Zoru. Cien de unidad va a ser Kaneki de nuevo. Kaneki de nuevo, claro que sí. Un Luffy. Kakashi, ok. Soy fan de Kakashi, me agrada. Creo que no es tan buena la unidad. Uy, Kilua. Ok, ok, lo tomamos. Digo, me gustan esas unidades, aunque sé que no son las mejores, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Digo, no siempre vamos a tener suerte. ¿Cuántas gemas me quedan? Creo que me han de quedar... Dos mil cuatrocientos ochenta y uno, perfecto. Entonces, tenemos bastantitas gemas para ver si podemos conseguir algo. Vamos a tirar de nuevo diez. Y aquí a ver qué nos toca primero. Ok, no me encanta. Ok, no, eh. Este es Natsu, ¿verdad? Ok, ok. Lo tomamos, es épico. Digo, yo sé que las unidades épicas no son raras, pero a mí me gusta coleccionar. Y me gustaría tener todas las unidades del juego al menos una vez en mi inventario. Simplemente para tenerlas, entonces está bien. Boruto, ok. Boruto, eso no me gusta para nada. Ya que Boruto no es para nada divertido. Bueno, el anime no me gusta. Aquí difieren muchas opiniones. Porque Boruto, dicen que se está poniendo muy bueno el manga. Pero desde que murió... Por cierto, spoiler. Desde que murió Kurama, ya para mí... Boruto murió y mató a uno de mis personajes favoritos. Después de matar a Itachi, a Jiraiya. Yo sé, ya te acabo de spoilear si lo estás viendo. Pero ¿quién no ha visto Naruto para hoy día? Aparte, ya salió hace mucho. Entonces, lo lamento mucho. No nos está saliendo nada bueno. Vamos a tirar de nuevo otras 10. Aquí nos vamos a acabar todas las gemas claramente. Para ver qué podemos conseguir. Aquí alguien nos está mandando un trade. Lo voy a rechazar porque usualmente solo te tradean para presumir de sus unidades. Pero bueno. Me salió Sion, pero esa ya la tengo. Tanjiro de nuevo. Por favor, algún mítico. Estoy esperando tener... Uy, Gara. Gara me agrada. Es un personaje bueno. Nerfeado, pero bueno. Vamos a ver. Soru. Ok. ¡Ey! Vegeta. Ok. Ahí dice Vegito. No se ve mucho como Vegito. Vamos a ver si en este roleo de 10 nos sale por fin algún mítico. Porque creo que ya no puedo rolear 10. Casi puedo rolear 10. Casi puedo rolear 10. Pero al parecer no tengo los suficientes gemas. Me van a faltar 20. Ok. Hay varios épicos aquí. Ok. Ok. Se viene un mítico. Por favor. Yo sé que aquí ya debe venir un mítico. Ay, no. Al parecer no va a salir ningún mítico, hermano. No. No me digas esto. ¿Y cuántas gemas me quedan? 481. Dios mío. Ok. Vamos a abrir de una en una. A ver si nos sale algo bueno. Ok. Nos acabamos las gemas y al parecer no conseguimos nada bueno. Bueno. Un par de unidades que son legendarias. Qué bien. Nos vienen muy bien. Vamos a equiparlas porque honestamente no tengo muchas unidades. Vamos a poner a Kizaru. Y solo para arreglar el espacio vamos a poner a Kakashi. Porque bueno. Es Kakashi. ¿A quién no le agrada Kakashi? Y... Ay, Dios mío. Vamos a poner a Killua. ¿Por qué? Porque Killua también es muy god. Digo. En el anime me encanta. Ahora lo que estoy planeando para hacer esto un poquito más rápido es... A ver. Como yo sé que mi suerte es terrible y sé que usualmente en los juegos que he estado probando de anime de todos los que tenemos que rolear cositas en los que hay un gacha, honestamente siempre he sacado el Mystic Pity. O sea, cuando ya roleas aproximadamente 250 veces es así como he conseguido los míticos. Antes de eso no me sale nada por alguna extraña razón. Entonces lo que estoy planeando es voy a juntar gemas para comprar portales. Una vez comprando los portales voy a ofrecer los portales en el Discord del juego ya que en mi Discord nadie está fuerte para carrear un portal. Entonces voy a ofrecer los portales en el grupo del juego para así ofrecer el portal y que ellos vengan a carriarme. Entonces voy a hacer eso porque así calculo que va a ser un poquito más rápido conseguir una buena unidad que va a ser a Yongsin Wu. Algo así es el nombre, no recuerdo. Solo sé que es el prota de Solo Leveling. Que por cierto, anime 10 de 10. Y si se leyeron el manga, 10 de 10. Está súper increíble y lo recomiendo 100%. Entonces vamos a intentar conseguir bastantitas gemas. Al menos vamos a ir de portal en portal. Voy a conseguir 150. Voy a ofrecer el portal y después de cada uno vamos a seguir viendo si podemos conseguir la unidad secreta. Y una vez consiguiéndola nos vamos a dedicar a subirla de nivel. Y básicamente ya teniendo esa unidad la vamos a evolucionar. ¿Qué es mi plan? ¿Es mi idea? Obviamente se dice más fácil de lo que puede suceder. Ya sabemos que mi suerte... A ver, es muy mala. Pero confío en que haciendo esto voy a poder sacar una buena unidad. Al menos en una fracción de tiempo de lo que me tomaría. Si estoy nomás roleando para conseguir míticos. Entonces vamos a conseguir gemas. Espero no tardar porque a ver, mis unidades no son fuertes. De hecho ahorita le subí de nivel a este Pain. Y aparte gasté una de los tokens para poder sacarle una característica y me salió de rango. También le puse a Kizaru y también me salió de rango. Entonces no es lo mejor pero... Pues nos va a servir un poquito en lo que vamos iniciando. Oh Dios, Sion baja bastantito, eh. O sea, para ser una unidad de las que pongo al comienzo baja bastantito. Y vamos a poner a Pain para ver qué es lo que hace que este... La verdad no lo he probado, vamos a ver qué tal. Como es nivel 48 baja bastantito. No lo puedo poner. Este es de... ¡Ay no! Este es aéreo. Terrible. Bueno, lo pongo aquí. No pasa nada. Nos va a venir bien cuando ya no podamos... Perdón, cuando ya salgan unidades aéreas. Pues ya tenemos algo que nos va a cubrir ahí. Ok. Baja bastantito al comienzo. Entonces espero que esta unidad me carree. Ya la podemos subir de nivel. Vamos a ver qué es lo que hace subiéndola de nivel. ¡Uh! Se ve bonito. Eh... La verdad creo que solo me aumentó el daño y el rango poquito. Si no es que el rango no me lo aumentó. Lo que hace es básicamente lo mismo. Digo, creo que no cambia nada. Al menos no le agregaron ningún ataque ni ninguna animación. Vamos a esperar los 2800 para subirlo de nivel. Y ver si esta unidad vale un poquito la pena. Para irla subiendo de nivel en lo que consigue una unidad más baja. Que por cierto, este mapa me recuerda mucho al Anime Adventures. Eh... El mapa de Shingeki y las personas que lo jugaron. Este mapa es idéntico. O sea, la entrada es igual. Lo que sí le cambiaron un poquito es esta parte. O sea, al final lo cambiaron. Pero Dying Mass es muy parecido. Incluso esto estaba también en Anime Adventures. Todo es muy parecido, la verdad. También ya tengo suficiente dinero para mejorar a Pain. Entonces vamos a mejorarlo aquí. 2800. Eh... Más rango. Y le dieron un poquito más de daño. Vamos a conseguir el dinero para poder subirlo de nivel de nuevo. Perfecto, ya lo podemos subir de nivel. Vamos a subirlo. La siguiente mejora nos desbloquea otra habilidad. Entonces hay que conseguir el dinero. Que por cierto, el AOE de Pain. Ahí ya cambió, eh. Que su gristo. O sea, tiene mucho AOE. Para ser una unidad legendaria me parece que tiene un AOE muy gigante. Y ahora en vez de ponerles fuego. Aparece una piedra gigante. Y la deja caer. Esta es una habilidad de Pain de verdad, eh. O sea, del Rinnegan. No recuerdo cómo se llama esa habilidad. Pero el Rinnegan es una cosilla. Pero del Rinnegan aparece como un meteorito gigante. Que también lo hace Madara. Ya tenemos suficiente dinero para mejorar a Pain. Entonces vamos a mejorarlo. Desbloquear la habilidad. No sé si ahí se buggeó y va a cambiar la habilidad. Es la misma habilidad. Creo que solo estaba buggeado y me lo dio en una mejora antes. Vamos a colocar aquí un Kizaru solo por si las moscas. Aparte quiero mejorarlo a ver qué es lo que nos da. Quiero ver también las habilidades que tiene. Entonces, eh... Ok. Muy de Kizaru. Eso se parece a la primera habilidad de la fruta de luz, eh. De Bloxfruit. Increíble. Ya estamos en la última oleada. Vamos a ver si el jefe no nos derrota. Porque, a ver, los jefes aquí no están difíciles. Pero tampoco son tan fáciles. Digo, casi perdían una ronda. Algo que me gusta de este juego bastante. Es que al menos el nivel de dificultad no es tan difícil. Este jefe tiene 11.000 de vida. Pero Pain baja 3.000. Entonces, de unos 3 ataques debería morir. Ya le queda solo 990 de vida. Vamos a ver. Ahí está. Ya lo que vamos a este mundo. Ok, perfecto. Creo que tenemos justo lo suficiente para comprar un portal. Entonces, vamos a ir a comprar el portal. Y vamos a ofrecerlo. Perfecto. Ya vamos a comprar el portal aquí. Vamos a ver. Creo que cuesta 150. ¿Estás seguro de que quieres comprar? Obvio que sí. Y ya compramos uno. Muy bien. Entonces, aquí debería de tener un portal. Ok. Si al parecer no tenía suficientes gemas. Pensaba que sí. Entonces, vamos a hacer otro modo de estos para conseguir un poquito de gemas. Y volvemos comprando el portal. Entonces, también a lo mejor te estarás preguntando por qué no me uno a los portales de la gente. Bueno, lo intenté hacer. Y honestamente, cuando me busco un portal, alguien que ponga un enlace a un servidor privado y ofrezca su portal, se unen 15 personas también de mi mismo nivel. Entonces, obviamente no vamos a poder hacerlo nosotros solos. Si buscamos esto, necesitamos alguien que nos carree. Y las personas que sí ponen el portal de manera privada, o sea, para seleccionar a las personas que sí son suficientemente fuertes. Obviamente, te piden unidades buenas y te piden que les envies un mensaje con tus unidades. Y yo, pues obviamente no me van a aceptar. Digo, mi mejor unidad es un pain nivel 48 que ni siquiera tiene una buena característica. Tiene rango al 2. Entonces, por eso es que estamos haciendo esta forma. Créeme, intenté unirme a portales, en ninguna ocasión pude. Porque se unían 20, 15 personas, todos de nivel 10, 5, 9, 15, que fue lo más alto que llegué a ver. Y obviamente, ninguno iba a poder pasarlo. Por esa razón, se me ocurrió esto. En lo que podemos comprar un portal, nosotros lo ofrecemos y buscamos dos personas que nos puedan carrear. Es cierto, creo que no está bugueado. O sea, simplemente como que esta unidad tiene un error, ¿eh? Y cuando lo mejoras a la tercera, ya aparece la piedra gigante que debía ser esta habilidad de Rock Burst. Entonces, me parece que esta unidad está bugueada. Entonces, la vamos a spamear. No la voy a mejorar al cuarto. Solo lo voy a mejorar al tercer nivel. Porque me está dando la habilidad como si ya lo hubiera mejorado al cuarto. Bueno, pues esto es por lo que veo, ¿vale? Me puedo equivocar. Todos somos... Ok, aquí solo queda el titán acorazado. Y ya lo derrotamos. ¡Let's go! Creo que ya tenemos las gemas suficientes para poder comprar el portal. Entonces, ahora sí, vamos a comprarlo y vamos a ofrecerlo. Ok, justo tenemos las gemas, que son 151, ¿vale? Vamos a venir al evento. Vamos a comprar un portal. Claro que sí lo quiero comprar. ¡Listo! Y aquí ya deberíamos tener, ahora sí, el portal. Aquí está. Ok, me había asustado. No lo veía. Vale, vale. Vale, entonces, ahora sí, vamos a usar el portal. Vamos a ofrecerlo y vamos a ver quiénes gustan venir a carrear. Para este momento, les acabo de preguntar si pueden carrear. Porque yo, honestamente, no. Bueno, parece que sí. Vamos a abrir el portal. No sé cómo se usen. Vamos a ver. Poner. Y listo. Ok. Voy a confiar en estas dos personas. Así que vamos a iniciarlo. Honestamente, estoy un poquito emocionado porque no he hecho ningún portal. Y tengo un poquito de duda. Aquí vamos a medir un poquito las tierras. Vamos a calar qué tan fuerte están las unidades. De hecho, no tengo ni la menor idea de dónde salgan, ¿eh? Yo no le voy a dar a iniciar esto porque no tengo ni idea de dónde vayan a salir. Creo que van a salir de varios lados, ¿eh? A ver, no, no, no. Oh, sí, sí, sí. Ok, creo que van a salir de allá y del otro lado. Bueno, toca ver si nos pueden carrear. Si no, gasté 150 gemas. Tampoco está tan mal. Y tenemos una probabilidad de conseguir una unidad un poquito muy, muy extraña, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a iniciar ya porque ellos dos ya le dieron que sí. Yo los voy a seguir a estas dos personas. Ok, tienen... Tienen 12.000 de vida. Vale, entonces no voy a hacer absolutamente nada. Lo único que tengo que hacer aquí es dejar que me carren porque mis unidades, pues, si no, no van a hacer nada. O sea, tengo que ser honesto aquí. Hay que conocer nuestros límites. Esta persona dice que tiene que farmear un poquito, ¿vale? Yo no puedo ni detenerlos. O sea, tengo que ahorrar un poquito para ver si puedo conseguir sacar a Pain. Al menos voy a bajarles algo de vida. Algo insignificante, pero algo. O sea, de eso a nada, pues bueno. De hecho, nada, la verdad, porque les voy a bajar casi nada. Ok, aquí está poniendo un poquito de granjas. Estas unidades se vienen acá a la izquierda. No tengo suficiente dinero para poner mi unidad. Porque Pain, la verdad, es la única unidad que tengo que podría hacer algo. Al menos en este momento del juego estoy un poquito asustado, ¿eh? No te voy a mentir. No ha puesto nada esta persona. A lo mejor ahí también está ahorrando. Ok, puso a su Broly. No tiene nada de daño, pero a lo mejor ese se tiene que evolucionar muchísimo. Bueno, aquí dice 22 de daño, pero veo que les está bajando una banda. Perfecto. Ok, me los dejó bajitos de vida. Voy a poner aquí. Quiero saber hacia dónde van. Antes que nada, quiero ver hacia dónde van. Ok, se siguen hacia acá. Entonces, voy a colocar a Pain. Creo que aquí Pain los puede terminar, ¿eh? Les voy a decir... Que no tengo nada de daño para que no confíen absolutamente en mí, ¿ok? 6.000 de vida, 5.000 vale. Yo tengo... Yo aquí básicamente solo estoy observando. Espero no perder porque en las 150 gemas, aunque no son muchas, me podría doler un poquito. Esta unidad está a punto de pasar, pero no creo que pase nada si esa unidad se nos llega a escabullir por ahí. Vamos a mejorar a Pain. Vamos a ponerle esta mejorita, ¿ok? Lo que quiero hacer aquí es que las unidades están quedando a nada de vida. Entonces, si coloco a Pain, lo más probable es que podamos defender un poquito mejor. Digo, para que estas unidades no desperdicen tiempo matando unidades que tienen 1.000 de vida. Al menos para eso mis Pains pueden servir un poquito. Vamos en la oleada. 8.000, no sé la verdad cuántas oleadas sean. Calculo que han de ser 15, si no es que han de ser 20. ¡Má! Cierto, qué hermoso se ve Sasuke. Velo, 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 velo. No es Sasuke con el Rinnegan, eh, por cierto. Ok, aquí estas unidades se están adelantando un poquito más, pero este Sasuke baja muchísimo. Aunque esta unidad al parecer... Ok, sí lo mató, increíble. Yo casi no tengo dinero, entonces no puedo hacer mucho. Vamos a poner otro Pain, a ver si podemos ahí rascar algo. Digo, yo llevo 66.000 de daño y esta persona lleva 2.2 millones. O sea, increíble. Ok, ok. Y ellos dos dijeron que podían carrear, pero al parecer no van a poder carrear. Una unidad pasó acá. Tengo mucho miedo. Ok, esta unidad cuánta vida tiene? Ok, ahí aún no perdemos. Aún no perdemos. O sea, aún tengo fe. Aún tengo fe. Ok, puso un Broly acá. Tengo mucho miedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, vamos a perder, eh. Esto se acabó. Esto se acabó. Estas dos personas no pueden carrear. Ok, ok. A nada, a nada. 6.760 de vida. Ok. Estamos a nada de perder. Si una unidad pasa, estamos acabados. Acaba de escribir esta persona que él pensaba que Broly podía carrear. Pues al parecer no. Y acabo de perder una... Un portal. Ok, ese ya pasó. Perdimos. Ok, al parecer me pudo unir a uno. Este yo no lo abrí, honestamente. Me uní a un servidor. Y había personas abriendo. Pudo unirme a este. El único problema es que no sé si ellos puedan carrear, eh. Yo simplemente soy una larva aquí. Una sanguijuela. Sanguijuela iba a decir. Una sanguijuela que se está chupando de la habilidad de los demás. Entonces, vamos a ver si aquí estas personas pueden carrear. Yo sé que esto a muchas personas no les gusta, pero de alguna forma tenemos que empezar. Digo, ya cuando estemos OP, obviamente vamos a ayudar a las personas. Pero hasta que llegue ese momento, no somos nadie. No podemos ayudar. Nos toca colgarnos de los demás y esperar que ellos tengan el poder para poder salvar este juego. Ok. Lo mejor que puedo hacer es poner este pain que la verdad ni siquiera llega al rango. Pero mejorándolo, claramente su rango va a aumentar y así vamos a poder ayudar aunque sea en algo. Ya colocó una unidad, entonces se ve muy fuerte. Está haciendo cositas. Esta otra persona creo que está farmeando. Cosa que no me molesta la verdad, ya que uno farmea y el otro defiende. Me parece que se están coordinando súper bien. Y yo estoy haciendo mi deber. Mi único deber es apoyarlos claramente. Lo más que puedo hacer es darle apoyo moral a estas dos personas. Porque creo que ellos dos sí tienen buenas unidades. No como yo. Ok. Vamos a colocar a un pain aquí. Que este fue el pain que más me sirvió la ocasión pasada. Porque este al menos sí alcanza a pegarles, aunque sea, mil de daño. Digo, esos mil pueden ser necesarios. No lo sé. Ok. Creo que esta vez sí lo vamos a pasar. Y digo, las unidades no están avanzando tanto como la vez pasada en el portal anterior. Entonces, tengo mucha fe. Tengo mucha fe en este portal. Voy a mejorar a este pain por si alguna de esas unidades llegan a pasar. Para al menos ahí dar un poquito de respiro a las demás personas que están aquí en este portal. Porque la verdad, ellos están haciendo todo. Lo menos que puedo hacer es que si alguna unidad llega a adelantarse de esas que tienen mil, dos mil de vida. Este pain a lo mejor ahí puede destruirlos. Solo quedan estas unidades. Y al parecer, vamos a completar este portal. Perfecto. Oye, primer portal completado. Vamos a ver si tenemos suerte. Estoy sorprendido con la cantidad de daño que bajan estas personas. O sea, el primero tiene 23 millones de daño. Y yo tengo 600 mil. O sea, 600 mil. O sea, muy poquito la verdad. Vamos a ver qué conseguimos. A ver si son gemas. A ver qué. Al parecer, solo nos dieron gemas. Ok, no pasa nada. Ah no, también nos dieron algo llamado enemy souls. Entonces, bueno, está bien. Creo que aquí el video ya se está alargando demasiado. Intentando conseguir buenas unidades. Entonces, vamos a dejar esta parte aquí del Nubal Pro. Y el siguiente video vamos a regresar con muchas gemas. Porque quiero farmear muchísimas gemas. Y así ver si nos puede salir algo acá. O incluso conseguir ahora sí a la unidad que queremos. Que son... Algo así se llama. El protón es solo leveling. Vale, entonces yo soy Yellow. Y nos vemos en el próximo videito. Adiós.